Bienvenido a los tutoriales de AutoCAD 2015 de PeruvianTech.com Ahora veremos los espacios de trabajo Nosotros para activar los espacios de trabajo que se visualizaba por acá damos clic acá y luego seleccionamos espacios de trabajo y entonces acá tenemos los espacios de trabajo, damos clic y tenemos tres tipos, dibujo y anotación, básicos 3D, modelado 3D y también lo tenemos en la parte inferior en la barra de estado damos clic acá, tenemos acá las tres opciones que mencionamos y si nosotros deseamos tener algo parecido al AutoCAD clásico es decir una barra de herramientas clásico entonces acá debemos escribir Tool Bar damos clic en el de acá escribimos Draw de dibujar presionamos Enter damos clic en Mostrar de esta forma tendríamos lo que se visualiza en el espacio de trabajo clásico simplemente para agregar más barras de herramientas dan clic derecho y acá tienen por ejemplo dimensiones entre otros damos clic en Cerrar y listo lo estamosutter a ver lo personnel entonces pues vamos